Tierra revolucionaria, para mí es tu cantar, donde tus hijos un día Sayulia de Alemán será sede del Festival de Identidades Tradicionales 2020 donde participan los estados de Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Chiapas Asiste con tu familia del 14 al 22 de marzo, al domo del Parque Central y sé testigo de elencos artísticos, bailables, ventas de artesanía y exposiciones artesanales se contará con la participación estelar de la soprano Edith Ortiz el Honorable Ayuntamiento de Sayula de Alemán que preside el licenciado Freddy Ayala González te invitan por la grandeza de Sayula